A través del programa de regularización vehicular Repuve, el municipio de Nogales inicia este 2023 con proyectos de mejora vial. El Boulevard Bicentenario en la Colonia La Mesa iniciará su rehabilitación este jueves. Se van a iniciar los trabajos de pavimentación en este tramo. Es el tramo aquí en el Boulevard Centenario, entre el Boulevard Keller y la calle Juan Bautista, que es donde nos encontramos ahorita. Estos trabajos se van a realizar con concreto hidráulico y son recursos del repubrio. Aquí son alrededor de 1.700 metros cuadrados, con una inversión de alrededor de 2.600.000 pesos. Buscando acortar tiempos, la fecha máxima de entrega de la obra será de 60 días. El Boulevard Bicentenario es la calle principal del fraccionamiento y se encuentra en muy malas condiciones, por lo que se eligió este sector por la cantidad de habitantes que serán beneficiados. Los trabajos van a durar 60 días, pero obviamente ese trabajo es el periodo estimado máximo, pero vamos a tratar de que sea el menor tiempo posible. Esto sería alrededor de tres semanas. La calidad del material con que estaba hecho esta vialidad tiene algunas deficiencias y es un bacheo constante que se ha hecho. Sabemos que hay tramos más todavía dañados, pero todavía los podemos atacar algunos con el bacheo normal que hacemos, pero como les decimos ahorita, vamos a empezar con un tramo de los más dañados para de aquí en adelante, con más recursos que se consigan, pues continuar. Debido a que es una arteria de alta circulación vehicular, el Departamento de Tránsito tendrá elementos de apoyo para que la población se conduzca por las vías alternas y evitar contratiempos. Y a los residentes de esta área de la Colonia La Mesa, pues les vamos a facilitar las calles aledañas, que viene siendo la Ponderosa, la Juníperos, para que les saquen la vuelta de lo que va a ser la obra y lo menos en lo roso. Ahorita vamos a checar vehículos que están en abandono, que ya se les avisó, si no los han movido, los vamos a tener que remover con grúa para que no se acorte la calle. La agilidad, sí, claro, vamos a contar con elementos, por eso nos pusimos de acuerdo con el ingeniero Medina, los elementos que ocupe aquí para mayor fluidez, vamos a tener elementos en este punto. Claudia Gómez, Meganoticias.